Yo siempre arranco estas presentaciones en consulta, ¿no? Y esta consulta para mí lleva mucha importancia. Y si quieren aquí anoten mis datos por si acaso que quieren tener una conversa luego sobre Snowflake o sobre el contenido de la presentación. Yo arranco siempre preguntando, ¿qué es que nos motiva? Y yo creo que eso es importante hoy en día, ¿no? Que nosotros estamos con esos temas de inteligencia artificial, que los robots no van a sacar el trabajo con esto o con el otro. Y con las posibilidades sin límites que están en el horizonte permitido por tecnologías digitales, supuestamente, ¿no? Es un buen momento en la historia preguntar qué nos motiva. Y quizás ustedes están pensando, ¿qué tiene eso que ver con Data Warehouse? Les voy a decir, ¿no? En unos minutos. Ten paciencia conmigo. Este libro que ustedes ven en su derecho acá, Daniel Pink Drive, este señor se puso a investigar y estudiar factores de motivación en culturas cooperativas y solicitó la asistencia de muchas personas expertas en esta cancha, ¿no? Y una de las cosas que estos expertos se han comprobado científicamente es que la plata, en términos de motivación, se puede motivar a la persona hasta cierto punto. Y este punto es casi lo mismo, ¿no? Es casi comprobada. Este punto es hasta $70,000 estadounidense. Y esta motivación solamente funciona o funciona de forma más eficiente en solamente dos tareas. Las tareas que son rutinarias y las tareas que son manuales. Así que en tareas rutinarias y tareas manuales, la plata puede motivarle hasta $70,000 dólares. Más allá, la plata deja de ser un factor motivante, ¿no? Y piensen ustedes en su propia experiencia. En los trabajos que ustedes elijan hacer y los que ni siquiera pensarían en hacer. Y los factores motivantes, quizás el que ni siquiera de la casa, quizás el tiempo libre que podía tener. Quizás los retos mismos, ¿no? Así que estos mismos científicos y Daniel Pink identificaron tres factores, ¿no? Que son verdadera y dudadera factores en motivar a la gente. Y estos son bien relevantes a lo que vamos a practicar hoy. La primera es autonomía. Todos nosotros queremos tener cierto nivel de autonomía en lo que elegimos hacer y en el cómo ejecutamos el día a día de nuestro entorno, ¿no? Cómo estamos ejecutando lo que tenemos que hacer. Que seamos analistas, que seamos científicos de datos, que seamos dirigentes. Queremos tener cierta autonomía en ejecutar estas responsabilidades. La segunda que todos queremos tener hasta cierto punto es una maestría o la capacidad de tener una maestría, un dominio de una cierta habilidad. Queremos tener la capacidad de ser el mejor analista que podemos hacer. Queremos tener la capacidad de ser el mejor científico de datos que nosotros podemos hacer. Sin esta habilidad, este sentido de la maestría, ya las cosas se ven menos atractivas para nosotros, ¿no? Y el tercero es propósito. Lo que estamos haciendo tiene que tener un propósito, ¿no? Tiene que tener sentido. Que no lo estamos haciendo simplemente por estar haciendo o por seguir un patrón o porque algo me exige hacerlo sin sentido. Yo me dedico a mi trabajo porque yo quiero que las empresas mexicanas sobresalen en el ámbito de retail. Yo quiero dedicarme a mi trabajo en Enegi porque yo quiero impulsar el beneficio de mi país. Yo quiero dedicarme a analizar datos relacionados con el cuido del ambiente, con la entrega de agua potable, con eficiencia en servicios, etcétera, etcétera. Cuando tenemos un propósito, el porqué que estamos haciendo, nos impulsamos más. Ahora, ¿cuál es el impulso, el propósito de Snowflake? Snowflake, como estrella polar, apuntamos hacia un base de datos diseñado para la nube, relacional y analítica con base en SQL. Esta es nuestra razón de ser y esa es hacia donde apuntamos nosotros. Y es bien importante, ¿no? Nosotros podemos permitir que ustedes acepten todos sus datos en una sola bodega en la nube y que tienen la capacidad de la nube en términos de compute ilimitado y almacenamiento ilimitado a dedicar a lo suyo. Su día a día. Para que todos estos temas rutinarios no sean obstáculos a lo importante para ustedes. Y hoy en día, hablando de lo que hablamos al principio, es más importante que nunca. En este libro, lo que ven en la pantalla, el Atlas Shrugged, hay un paráforo que me inspiró mucho. Y se trata del poder de los creativos y el creativo más valioso a la sociedad. Y esta persona, Andran, explica que el creativo más importante a la sociedad, y yo creo que hoy en día es aún más importante que era en las 50 cuando descubrió ese libro, es el negociante. El negociante creativo puede apoyar miles, puede apoyar hasta incluso país. Mira el Carlos Slim, el señor, el ingeniero señor Slim que ustedes tienen en México. Imagínense, la creatividad de él, qué impacto tiene para México, levantar edificios, levantar sociedades, poner miles de personas a trabajar. Mientras un creativo en música puede cantar, puede escribir un himno, puede motivar personas así. Y un creativo artista puede dibujar las mejores cuadras que inspiran las personas que lo vean. Pero nadie como creativos negociantes puede levantarse a sus sociedades enteras a través de su creatividad. Y esto es lo que propongo a ustedes. Que hoy en día, si usted pregunta, un Jeff Bezos, estamos en la pre, en la pre del mundo digital. No, ni siquiera en pleno cancha de este mundo digital. La situación, cada día el escenario está cambiando. Está cambiando, está totalmente dinámica y exige una creatividad de todos los negociantes. Todos los que participamos en este mundo comercial, en este mundo negociante, tenemos la responsabilidad de ser lo más creativos posible para generar el futuro. Y es muy bueno, es muy lindo vivir en esos tiempos, ¿no? Pero solamente con las herramientas correctas. Ahora, ¿por qué Snowflake es una de estas herramientas? Nosotros formamos en 2012 con un equipo de ingenieros sumamente profesional que fueron buscados por unos capitalistas a través de una búsqueda de 5 años buscando los mejores ingenieros en el mundo de datos, de almacenamiento de datos. Esta persona tenía un concepto de generar una infraestructura muy veloz y preparar el mundo para esta ola de Big Data. Y tenía unos conceptos. Y al conocer nuestros otros fundadores, estos conceptos fueron medio chistosos. Y nuestros fundadores les explicaron por qué. ¿Por qué había que hacer cosas diferentes? Y él les creyó. Fueron los primeros ingenieros que les retó tanto así y que les mostró en forma sencilla cómo era el futuro. El futuro para ellos era separación de compute y almacenamiento del poder y capacidad de ejecutar compute y la habilidad de ingestionar datos de casi cualquier forma y almacenarlos en la misma bodega. Y con esa visión empezaron de armar Snowflake. Desde el código arrancamos de cero en la nube. Una arquitectura listo para la nube, adaptado para la nube con la capacidad de sacar provecho de todo lo que ofrece la nube. Y esto es importante, importantísimo. Porque hay otros y usted va a ver, ustedes van a ver que platica a gusto. Hay otras infraestructuras en la nube que residen en la nube que no fueran diseñadas por la nube. Y hay fuertes diferencias en ellos. Lo vamos a explicar. En 2014, ellos contratan a Bob Muglia. Bob Muglia es una figura luminaria en el mundo de base de datos. Él fue el primer de preventas en Microsoft del SQL Server. Luego de subirse al CEO tras su trayectoria en Microsoft, fue considerado como el reemplazo de Steve Ballmer. Cuando sale del Microsoft, él estaba laburando en el Silicon Valley en una empresa que se llama Juniper Networks. Cuando se tope con nuestros fundadores y la capitalista. Y él se agarra a Snowflake. Y esta visión del futuro, el Data Warehouse del futuro, y se va corriendo. Y es la persona correcta, porque tiene una enciclopedia de conocimiento sobre esa industria. Y se ve hacia cinco años en el futuro lo que viene. Y nos está liderando a un futuro muy, pero muy buena. Nosotros, gracias a gran parte de Bob, hemos logrado casi mil millones de dólares de financiamiento. Y nosotros solamente hemos estado comercializando el producto desde 2015. Y hoy día tenemos mil seiscientos clientes, incluyendo uno de los nombres más grandes de México. Que no lo puedo nombrar todavía. Esta es la empresa SaaS con el crecimiento más rápido de la historia. Otro de nuestros clientes latinos, ustedes pueden ver, haciendo una búsqueda, tenemos un webinar con ellos. Y esta empresa se llama Rappi. Muy linda la historia de ellos, que han estado impulsando su crecimiento, gracias en gran parte a la infraestructura de Snowflake. Ahora, ¿por qué tan buena es la infraestructura de Snowflake? Hugo les va a dar una demostración luego, pero yo quiero mostrarles en grandes rasgos. ¿Por qué? La primera razón es que se puede tomar datos estructurados y semiestructurados y ponerlos en la misma bodega. Es flexible. Es de datos semiestructurados, lo cual es anteriormente, y ustedes yo imagino que son bien anduante de esto, había que armar una infraestructura aparte, que sea Hadoop, ¿no? Con lenguajes especiales, con tratos especiales, herramientas especiales. Con Snowflake, si agarra esos datos, nosotros automáticamente imponemos un tipo de dato variant, y estos datos están disponibles en este mismo instante a través de consultas simples en C-SQL. Quiere decir, que ahora se puede tratar sus datos semiestructurados, JSON, Parkit, Avro, XML, con unas consultas simples en C-SQL. Es esta etapa, todo el mundo de datos, para los analistas ahí. Ya no tienen que pelear con infraestructura, simplemente para recibir esos datos y analizarles, ¿no? Todo lo que viene en navegación de su sitio web, de los aplicativos, el Internet of Things que está explotando, todo esto ya está más disponible en Snowflake. La segunda, y mencioné antes, es la separación del compute con el storage. Ese le permite aislar usuarios. Los científicos de datos pueden tener su propio compute asignado aquí en ese ejemplo tenemos un large. Vamos a poner los queries ad hoc en un small, con su propio compute. Y estos datos que ellos consumen, son un reflejo, un espejo de los datos de la bodega principal. Ese quiere decir que todo el mundo está viendo lo mismo. Y en cuanto a transformación de datos, se lo pueden correr constantemente, ya que no tienen que hacer un conflicto con el compute de los demás usuarios. ¿Quién aquí le gustaría tener datos refrescados a cada hora, no? En vez de cada día. Algunos de ustedes, yo imagino que están tratando, batallando con datos que se refresquen los fines de semana, porque este es cuando no hay nadie en la infraestructura analítica. Con el snowflake, no. Con el snowflake, ustedes pueden correr este ETL en cualquier momento y mantener esos datos frescos. Y por supuesto, hay lunes en la mañana, ¿no? Y muchos de ustedes diseñaron sus sistemas para lunes en la mañana. Y Augusto va a tratar de algunos de esos temas. Que ellos diseñaron su sistema para lunes en la mañana. Y no fue suficiente. Y se convierte en un lío. Ajustar este sistema. Hay que levantar tickets y todo lo demás. Porque ahí necesita más poder de compute. Lo que hace snowflake, ya gracias a la separación del compute con el storage, es que se puede replicar el compute junto con los datos. Y de inmediato, de inmediato, estamos hablando de milisegundos, ya ese compute está en las manos de los usuarios y ellos ni siquiera se sienten una diferencia. Y todo esto se maneja como un servicio. Porque snowflake, amigos, es un SaaS. Es un Data Warehouse como servicio. Aquí nosotros tenemos los servicios cloud. Ese es el cerebro de snowflake que va orquestando todo lo demás. Y ustedes nada más ponen unas bardas, ¿no? La gerencia lo hace snowflake. Esta expansión de los clústeres lo hace snowflake. La optimización de las consultas y lo demás lo hace snowflake. El manejo de seguridad lo hace snowflake. Ustedes lo guían a través de un GUI, una interfaz gráfica, y lo demás lo hace snowflake. Así que cuando yo digo, ¿qué es que le motiva? ¿Quién aquí se motiva por hacer tareas como el vacuum? El particionamiento. ¿Quién aquí hace realmente entusiasmado para reparticionar una máquina? Con toda la presión de los usuarios finales y lo demás. ¿Quién aquí se motiva por los tiempos de consulta de cinco minutos, de ocho minutos? Que esperen, que esperen. Que ponen un ticket, que te responden medio reseco. Nadie se responde y se motiva por eso. Esos son temas rutinarias. Y ni cantidad de plata se puede motivar la gente de este tipo de tarea. A este hablo yo cuando digo, es importante pensar en las plataformas y tipo de herramientas que tenemos y que apalancamos para seguir logrando las metas que nosotros tenemos. Aquí le tengo un resumen de los beneficios de Snowflake. Es un base de datos de SQL completo. Con toda confianza ustedes pueden correr SQL ahí y pueden tener todos sus datos ahí. Los estructurados, los semiestructurados que mencioné. Tienen una administración mínima y cuando digo mínima vamos a suponer que 90 hasta 95% de lo que ustedes hacen día a día hoy en cuanto al manejo del entorno de base de datos simplemente desaparece. Tienen la capacidad de apoyar decenas de miles de usuarios el Snowflake y es comprobado por algunos de nuestros referentes que van a ver en próximas diapositivas. Ustedes solamente pagan por el uso y este es uno de los beneficios maravillosos. Snowflake nosotros cobramos por el segundo por el segundo de uso y si hay en uso de la máquina tiempos donde no hay personas tirando queries Snowflake se apaga sola. No se puede hacer esto con otra infraestructura. Este sería un lío un rollo total se perdería todos pero con Snowflake se apaga sola y el momento que un query toca la máquina se enciende sola. Es un cerebro total que tienes ahí. Es un servicio total. y este aquí este comparte datos en vivo datos como servicio. Muchos de ustedes hoy en día tienen datos que valen mucho 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 y está mucho de los dirigentes en este mundo buscando la forma de mejor apalancar estos datos de monitorizar estos datos. Snowflake da la capacidad de compartir esos datos bajo un reglamento completo de seguridad para que puedan monitorizar esos datos y compartirlos con sus socios tanto interna como externa y lo hace a través de un GUI. No código complicado no FTP no de los líos que había existido antes. Nosotros tenemos como les dije más que 1600 clientes satisfechos entre ellos Rappi aquí lo que viven primero Capital One literalmente tiene decenas de miles de usuarios en Snowflake tienen Snowflake como su data warehouse corporativo reemplazando tanto su infraestructura analítica como sus instancias de Hadoop generando un valor única para ellos. Y tenemos clientes satisfechos en cada industria. Ahora la cosa que quiero mostrar a ustedes es uy perdón yo voy a mostrarles unas varias maneras de tratar con nosotros por supuesto nos pueden enviar cualquier consulta solicitud de tener una sesión privada con usted y su equipo nosotros Hugo y yo estamos frecuentemente llegando a México nuestra próxima visita esperada es la semana del 21 el 20 para este evento de Day to Day nos visiten ahí por favor si no han registrado por favor que registren para el Day to Day Mara y Pedro y todo el equipo tienen aquí un programa muy impresionante de arte de valor Hugo va a estar dando un taller si quieren meter la mano dentro de Snowflake y ver cómo funciona y comprobar que yo no miento cuando yo digo estas cosas por favor que nos acompañen mientras tanto si ustedes quieren probar a Snowflake nosotros tenemos 400 dólares de crédito que están disponibles para usted y quizás dado a la experiencia que experiencias que han tenido creen que 400 dólares es un chiste en nuestra experiencia 400 dólares es suficiente para hacer una prueba corporativa a nivel y a escala Enterprise un cliente mexicana muy grande basado en Monterrey una de las empresas más grandes de todo México de toda América Latina se fue e hicieron su prueba consumiendo 293 dólares de este crédito así que no lo descarta no lo crea que es un chiste es más fácil que ustedes crean y la otra cosa que deben tener en realidad es nuestro Summit de Snowflake todas las empresas serias de tecnología tienen un congreso de clientes y hay varias razones que valen la inversión pero la razón más importante de esto es que nos da la oportunidad de estar cara a cara frente a frente con nuestros clientes viviendo lo suyo escuchando lo suyo y invirtiendo y poniendo todo este retroalimentación directamente en el producto y este es exactamente nuestro plan lo vamos a tener en junio en San Francisco según lo que me han dicho San Francisco no es mala lugar así que les invito que ustedes ponen ese en su radar y que consideren el 3 de 6 hasta junio en San Francisco con nosotros ahora con esto les rascó un montón su tiempo su atención yo sé que nosotros tenemos algunos consultos vamos a responder hasta el final de la presentación ahora invito a Augusto Lara ex consultor de SPS Commerce que nos platica sobre su experiencia en apalancando Snowflake para reemplazar la infraestructura de la nube que habían elegido antes gracias a todos pues como dijo Fred mi nombre es Augusto Lara y es un proyecto que que trabajé en SPS Commerce cuando yo el equipo del desarrollo de BI y bueno el objetivo quiere hacer tener mucho mejor rendimiento y bajar los costos SPS Commerce es una empresa que el Headquarters está en Minneapolis y se encargan de juntar datos de retailers como JCPenney Macy's Target Walmart los concentran todos estos datos y después hay herramientas de Analytics que se construyen encima y se venden a empresas como Nike Adidas etcétera ¿no? entonces bueno el resumen es que es la red de retailers más grande del mundo con 80 mil conexiones en 60 países y ha tenido un crecimiento continuo por 74 trimestres algunos de los clientes que ya mencioné los podemos ver aquí y bueno tiene una gama de productos bastante grande desde fulfillment hasta ETI testing pero la parte que nos vamos a estar enfocando hoy es Analytics aquí es un ejemplo del tipo de reportes que genera SPS Commerce lo que buscan es optimizar temas de inventario de sell through cuando tienes que dar una promoción ¿no? y vaya la gente de retail lo va a entender inmediatamente pero hay mucho mucho análisis que tiene que hacer en los datos de punto de venta para no quedarte con chamarras de invierno y andar tratándolas de vender en junio y tenerlas que descontar ¿no? y bueno aquí se sacó un producto que se llama Collaboration Analytics que es este y la idea es que bueno si tú estás en Macy's y yo estoy en Adidas pues los dos vemos el mismo reporte entonces hay una una sola versión de la verdad y podemos colaborar muy bien en decisiones de cuáles son los colores los tamaños los productos que valen la pena que me compres y en qué cantidades entonces bueno este producto se lanzó hace unos años y ha tenido mucho éxito es un producto que permite a los proveedores y a los detallistas trabajar juntos en optimizar inventario y precios y 70 de los detallistas más grandes y más de mil proveedores en Estados Unidos ya están en esta plataforma ahora como se pueden imaginar es un es muchísimos datos entonces los domingos llega los datos nuevos de Macy's y ahora hay que procesar los últimos tres años de datos para generar métricas de pues hay un hay un componente de seasonality en todas estas métricas que se necesita volver a calcular el month to date el year to date en fin cientos de métricas que se tienen que volver a calcular entre el domingo en la noche que llegan los datos y el lunes a las 8 o 9 de la mañana que se meten los analistas para empezar a planear la distribución de inventario de la siguiente semana y pues estábamos 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 en la nube y y pues aquí la idea que nos han vendido a todos nosotros es que pues es escalable bajo demanda ¿no? tienes todos los servidores de de cualquiera de los proveedores que te que te estés imaginando ¿no? puedes usar todos estos servidores si lo necesitas y obviamente lo pagas que el rendimiento pues no tiene límite y que solamente pagas por lo que uses y en papel se veía muy bien y parecía que que pues no importaba mucho con quien te fueras y la verdad es que al principio nos fuimos con un proveedor de los más grandes y los resultados no estaban no eran lo que lo que necesitábamos aquí estábamos usando una herramienta de BI en frente que se alimentaba de cubos ¿no? todo este procesamiento de datos del que estoy hablando terminaba en un cubo guardado en memoria al que le están pegando los reportes y estos cubos nada más no se generaban o sea tronaban los domingos habría que estar hablando casos abriendo casos a las 2 de la mañana tratando de meterlos por ahí tratando de sacar otras instancias y bueno era una era una pesadilla y la lana pues era era muy caro pagábamos 3200 dólares semanales para mantener 9 clusters con 78 nodos o sea nada más quiero que esto quede claro ¿no? estábamos pagando 3200 dólares nuestro cluster más grande tenía 28 nodos o sea el límite es 32 y todavía estaba tronando o sea no no alcanzábamos a procesar los cubos que necesitábamos en 7 horas y bueno no solamente era el costo de tener los clusters corriendo sino también el costo de soporte porque en el momento de que empieza a tronar algo a las 2 de la mañana pues necesitas tener un equipo de app services y de infraestructura listo para que entren a soportarlo o necesitas tener un equipo en India que tenga todos los SOPs para ayudarlo y es lo que teníamos la combinación de todo esto pero vaya los costos empezaron a comerse mucho del éxito que estamos teniendo con este proyecto entonces el CEO que se llama Jamie Tinglestadt nos dijo oigan esto no va a ser escalable necesito dos cosas de ustedes necesito que mejoren el rendimiento suficiente para que carguen los cubos y que los costos sean más bajos y en general un problema tiene una de estas dos condiciones pero no las dos difícilmente te piden quiero que algo se procese más rápido y que además me cueste menos y la verdad es que saliendo de esa junta nos quedamos un poco como esto va a ser imposible y de ahí fuimos a tuvimos una junta con Snowflake probamos algunas cosas les dimos un par de nuestros data sets y cuando vimos los resultados no podíamos creer lo que estaba pasando y dijimos mira seguramente es parte del sales pitch y no no es tan tan rápido como como nos lo están vendiendo pero pero pues si funcionó no y las diferencias claves que estábamos que estábamos viendo ya que empezamos a implementar el proyecto fueron estas y esta es una recomendación que les haría a toda la gente que está pensando en irse a la nube en que consideren estos cuatro elementos cuando están tomando una decisión el primero es que el procesamiento y el almacenamiento realmente sean independientes aquí con la con el proveedor que estábamos usando eran realmente dependientes si tú apagas una instancia pues pierdes todos tus datos y la mayoría del tiempo la instancia la estás pagando con el procesamiento que vas a necesitar en tu hora pico y no lo estás usando la gran mayoría del tiempo con Snowflake pues teníamos esta opción de tener los datos toda la semana y cuando necesitáramos generar estos cubos o algunos custom queries que necesitan correr pues bueno ya los mandabas y podías responder rápido la otra es qué tan rápido puedes crear qué tan rápido puedes escalar up or down y con el proveedor anterior pues te la venden de que sí puedes crear estas instancias como quieras pero tienes que arrancar la instancia tienes que correr todos los los scripts de configuración que necesites tienes que instalar no sé qué base de datos estés usando o sea hay muchísimo trabajo que realmente realmente estás hablando de 30 minutos a una hora para estar listo listo con capacidad adicional con Snowflake esto fue un minuto en un minuto subía en un minuto bajaba si una ya lo puedes configurar pero teníamos que si un query se estaba esperando más de x creo que era un par de minutos inmediatamente salía otra otra base de datos para procesar los queries la tercera es este tema de contención o sea si tienes 10 queries corriendo tus segundos 5 y tus primeros 5 cómo se van a comportar y con el cliente que estábamos con la empresa que estábamos trabajando antes los segundos 5 queries de estos 10 que estoy describiendo corrían muchísimo más lento que los primeros 5 con Snowflake no vimos esto podíamos tener realmente era escalable en el sentido que nos lo imaginamos cuando alguien te lo está vendiendo y el cuarto era un tema de desarrollo todos tenemos ambientes de desarrollo de testing y después de producción y cuando necesitas sacar algo de producción a desarrollo en este caso si quieres jalar Adidas y llevártelo a desarrollo pues eran proyectos de 4 o 5 horas para estar moviéndolos de un ambiente a otro con Snowflake literalmente se tardó 27 segundos en el caso de Adidas entonces nos permitía todo el proceso de implementación y de desarrollo fue mucho más ágil con Snowflake otra ventaja es que era muy fácil de interactuar ¿no? era o sea realmente es así como se ve la herramienta y este proyecto pues se hizo todo con con desarrollo con desarrolladores internos no se tuvo ni que contratar a gente de de consultoría o alguna empresa toda la parte de migración porque hay algunos tweaks que tienes que hacer para que para que nuestra herramienta de BI pudiera pegarle pudiera generar estos cubos se hicieron súper rápido no no hubo fue un proyecto bastante bastante fácil y bueno aquí tenemos un poquito de gráficas que ilustran las ganancias el lo que estábamos tardándonos con el proveedor anterior que no podemos mencionar era más de 7 horas y mucho del tiempo era tiempo en espera y de nuevo estas son 7 horas que no no realmente estaban terminando el proceso eran 7 horas en las que en algunos casos nos dábamos por vencido y con Snowflake esto bajó a menos de 2 horas y todos los queries terminaban el tema de tickets bueno aquí lo que están viendo son el número de casos que estábamos abriendo aquí Indmax es una empresa en India que nos está apoyando con los casos y conforme iban creciendo los clientes pues estos tickets empezaron a dispararse y cuando empezamos digo se ve se ve dramático pero es cierto este este bajón fue cuando ya estuvo Snowflake y terminaban los cubos y pues como simplemente terminaban ya no había necesidad de hacer pues de abrir más casos y el tema de costos que fue uno de los mandatos principales estamos pagando 3 mil dólares más de 3 mil dólares semanales que eran casi 15 mil dólares al mes de de pura infraestructura con con nuestro proveedor anterior y con con Snowflake bajaron los costos mucho aquí lo que estamos viendo es como los costos originales empezaron a bajar conforme Snowflake empezó a reemplazar al al proveedor anterior entonces bueno fueron fue un ahorro inmenso aquí lo que lo que nos dimos cuenta es que no solamente del ahorro sino que también la curva en la que íbamos escalando era mucho menos inclinada que con el proveedor anterior con Snowflake realmente íbamos a poder crecer la capacidad y no no era el crecimiento lineal que estábamos viendo con el proveedor anterior y es una imagen que estamos que que estoy poniendo aquí para contextualizar los ahorros cuánto significa un año de ahorros en entre Snowflake y nuestro proveedor anterior y es la diferencia entre comprarse este maravilloso taxi a veo de 85 mil pesos o este Ferrari de 2 millones 800 este fue la dimensión de los ahorros la diferencia es lo que SPS se empezó a ahorrar cada año con este simple cambio y esto solamente es en costo de tecnología no estamos incluyendo nada de costos de soporte o de horas extras ¿no? para los equipos que lo que lo monitoreaban y ya ese es este ese es el el impacto que tuvo entonces si lo podemos resumir fue una solución altamente escalable que mejoró el procesamiento en 76% la reducción de soporte pues realmente ahorita ya no hay casos pero siendo cuidadosos digamos más de 90% y los costos fueron de 3200 a 400 dólares que son cerca del del 15% de lo que se pagaba originalmente y ya mi nombre es Augusto Lara y bueno si tienen preguntas de este caso ahí están mis detalles ¿no? creo que es todo Fred no sé si quieras agregar algo más yo creo que este fue comprensivo y excelente Augusto muchísimas gracias por compartir su experiencia vamos a abrir por un par de consultas antes de ver el demo de Snowflake dado por el mismo Hugo así que si hay un par de consultas y si no Hugo arrancamos y vemos las consultas después una consulta de GTRAN solo se puede usar SQL Server como DB Snowflake es una infraestructura que se monte en Azure o Amazon Web Services y es su infraestructura distinta es distinta a SQL Server aunque apalanca el lenguaje SQL para manejar su uso ok con esto pasamos la palabra a estimado Hugo Arredondo ok hay aquí otra otra pregunta ¿no? ¿qué diferencia hay con los servicios de AWS con datos estructurados y no estructurados al final de cuentas Snowflake es una tecnología integrada que soporta al mismo tiempo los datos estructurados y semi estructurados ¿verdad? no se necesitan servicios separados donde nada más puedes guardar datos relacionales en un lado o datos semi estructurados en otro y lo más importante todo esto está diseñado para que sea a nivel empresarial ¿verdad? no es no es simplemente un servicio para para hacer queries rápidos sobre sobre una sola tabla sin estructura ¿no? la mayoría de los nuestros clientes empresariales tienen modelos de datos complejos y pueden ellos relacionar no solo los pueden hacer queries no solo sobre los datos estructurados pueden hacer queries sobre los semi estructurados y juntar los datos durante el mismo query ¿verdad? entonces ese es parte de los beneficios que da la la plataforma y al mismo tiempo la manera en que nosotros guardamos la plataforma está diseñada para manejar datos semi estructurados y lo que hacemos es que le aplicamos un tipo de compresión columnar a los datos semi estructurados entonces al momento que los que los guardamos los guardamos sin ningún tipo de transformación y podemos hacer consultas sobre esta información de manera de manera rapidísima ¿verdad? porque se está aplicando la 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 compresión columnar entonces este vamos por lo visto aquí en el Q&A no hay otras preguntas vamos a pasarnos para para el demo entonces déjenme comparto mi pantalla y ok entonces vamos a hacer varios demos cortitos primero es enseñarles la la simplicidad de la configuración de la elasticidad ¿verdad? de todo lo que platicó Fred y Augusto es suena suena genial pero lo que es más impresionante es el mínimo nivel de configuración y administración que hay ¿verdad? para incrementar el poder de cómputo vamos al concepto de time travel ¿verdad? quiere decir que ustedes pueden moverse a través de el historial de la información aunque vaya cambiando la información ustedes pueden hacer webis en un tiempo anterior para hacer comparación de cómo estaba la información a cómo existe cómo clonar datos sin copiarlos el tipo de protección de datos continuo que sucede sin ningún tipo de configuración de su parte lo que estamos platicando hace un momento soporte para datos semiestructurados y si tenemos tiempo pues con conexión ahí con otras herramientas ¿verdad? Entonces nada más para que tengan aquí el visual vamos a cubrir un poquito el almacenamiento de datos y cómo las diferentes cargas de cómputo pueden interactuar con esa misma copia de datos ¿verdad? Los datos no están duplicados y al final de cuentas este almacenamiento puede crecer o disminuir al instante sin ningún problema y estas cargas no compiten entre sí ¿verdad? La mayoría de nuestros clientes empiezan a hacer ETL de manera continua al mismo tiempo que se está usando para consultas de business intelligence o para desarrollo etcétera etcétera este es Snowflake ¿no? Esta es la interfase de Snowflake lo pueden accesar desde web y desde el punto de vista la capa la capa de datos es esta ¿no? bases de datos databases hasta aquí es muy similar a lo que ustedes conocen como una base de datos tradicional tienen una base de datos pueden entrar y pues hay diferentes diferentes tablas y hay vistas hay esquemas etcétera entonces todo esto muy similar a lo que ustedes conocen la diferencia viene en la capa de cómputo y aquí es lo que nosotros llamamos warehouses si nos vamos aquí a warehouses ustedes pueden ver que tenemos aquí configuradas varias ¿verdad? y este es el poder de cómputo nada tiene que ver con los datos simplemente es una capacidad de cómputo para para procesar los datos si ustedes quieren crear una nueva le pica nada más crear y esto es lo único que tienen que llenar todo lo que platicaba Augusto de que empezaron a crear diferentes cargas y warehouses a esto se refiere ¿verdad? esto es lo equivalente a otras tecnologías a ya sea comprar racks físicos instalarlos tener que hacer un sizing previo y todo eso o en otras tecnologías nube es lo equivalente a lo mismo ¿verdad? a hacer un procurar una adquirir una máquina virtual y luego instalar un servidor y luego hacer distribución de datos aquí para nosotros es simplemente aquí se puede le podemos poner los demo lo que platicaba Fred ¿verdad? el poder de cómputo lo hacemos sencillito el tamaño de camiseta que necesiten puede ser una extra small la capacidad esto el tamaño aquí es lo que maneja el desempeño ¿verdad? quiere decir que si tú quieres que un query corra rápido empiezas en extra small ¿verdad? y vamos a suponer que toma un minuto si tú quieres que corra más rápido el siguiente nivel normalmente en promedio corta la ejecución del tiempo entonces si en extra small toma un minuto en small ese query va a tomar 30 segundos en mediano va a tomar 15 en extra en grandes 7 segundos etcétera etcétera entonces es lineal entonces la manera en que manejamos el performance es cambiando este tamaño ¿verdad? la manera en que manejamos concurrencia es con los parámetros de de clustering entonces el auto clustering sucede en automático usted no tiene que hacer nada usted nomás dice ¿sabes qué? quiero que avientes hasta 7 clusters de tamaño extra small si hay concurrencia entonces lo que sucede es que si empieza a haber queries que se están yendo a la a la fila Snowflake automáticamente levanta un cluster y empieza a hacer este a balancear la carga ¿no? hacer load balancing no es suficiente abre otro y abre otro y abre otro si se necesitan por 5 segundos por 20 segundos por 1 minuto por 10 minutos Snowflake en cuanto empieza a reducirse la fila de consultas los empieza a pagar ¿verdad? entonces si por ejemplo aquí vamos a poner que abrió 5 empieza a pagar 4 3 2 hasta que queda de regreso a la configuración inicial que es un solo cluster ¿verdad? y al final de cuentas usted pone si no se está usando este poder de cómputo se puede suspender ¿no? entonces usted nos tropeó ¿sabes qué? suspéndete en 5 minutos y lo más importante si se necesita usar si hay un query vuélvelo a aprender y esto es lo que Fer mencionaba durante durante su 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 plática nosotros podemos poner auto resume porque se vuelve a se despierta la carga de trabajo en segundos entonces podemos suspender y despertar muchas veces porque toma el segundo entonces por ejemplo este de aquí vamos a poner ya lo tenemos vamos a prenderlo ponerle finish y ya está funcionando la carga y esta carga ya la podemos usar para procesar información de cualquiera de estas bases de datos ¿verdad? no existe relación entre esta carga estas cargas de trabajo y los datos se puede usar una carga de trabajo o un warehouse se puede usar para procesar información de cualquier base de datos ¿verdad? entonces lo que quiero recalcar aquí es simplemente la simplicidad de de esto normalmente esto les tomaría configurar en otras tecnologías días o semanas dependiendo de volumen de información dependiendo de los requerimientos ¿no? entonces vamos a hacer un un demo aquí cortito ¿no? vamos a usar aquí esta esta base de datos esta vamos a usar esta warehouse que se llama DBA si ustedes la ven aquí esta DBA y fíjense bien este este warehouse lo vamos a usar para procesar información que está en esta en la base de datos este sales aquí de ventas ¿no? y quiero que que se den cuenta que esto está suspendido este es de tamaño extra small y está suspendido ¿no? entonces lo que vamos a hacer es vamos a cargar unos datos y vamos a ver qué sucede van a ver uno que en cuanto empieza a correr si nos vamos aquí a warehouses inmediatamente se despertó no tomó ni un segundo y se despertó ¿no? y ahora si vemos aquí en la en la historia de lo que se está ejecutando podemos ver que se están cargando datos ¿no? y está corriendo en el tamaño extra small pero sabes que esto es un poco lento para nosotros queremos incrementar la velocidad y el poder de cómputo nos vamos a warehouses y le podemos decir ¿sabes qué? configúralo vamos a vamos a crecerlo vamos a ponerle aquí x large ¿no? y vamos a poner terminar y ya cambió de tamaño ya tomó efecto y ahora tenemos varias veces más el poder de cómputo si nos vamos aquí al query el siguiente query que entre está entrando este el siguiente que entre ya va a entrar al siguiente tamaño de poder de cómputo entonces si se fijan pudimos cambiar el poder de procesamiento aquí lo pueden ver ¿se fijan? ya entró con x large o sea esto en otras tecnologías equivaldría a tener que apagar el suspender todos los queries apagar todo el cluster añadir un nuevo nodo prenderlo redistribuir la información volverlo a aprender y volver a iniciar los queries entonces lo hicimos sencillito se ve son varios clics pero lo que representa es ahorro en algunas veces de hasta días de esfuerzo cuando estamos hablando de hasta petabytes de información en otras tecnologías ¿no? entonces aquí pueden ver la diferencia ¿no? aquí en 20 segundos cargamos 80 millones de records al momento de cambiar tamaño en 40 segundos ah no perdón aquí en extra small en 20 segundos cargamos 15 millones al momento de cambiar de tamaño en 10 segundos en la mitad de tiempo cargamos casi 7 veces más la cantidad de información ¿no? o de manera más similar en con estamos cargando 600 millones de records en el doble de tiempo que nos tomó cargar tan solo 15 millones entonces a lo que voy el incremental poder de cómputo es sencillito no tienen que interrumpir el flujo del de de trabajo de los de los de los analistas y al final de cuentas no no les toma absolutamente nada de esfuerzo y esto es lo que hablamos de mínima administración ahora déjenme les muestro otra otra parte muy interesante de Snowflake que pues no van a ver en otras tecnologías tenemos el concepto de Time Travel Time Travel nos ayuda a ver cómo cambió la información comparar la información en el estado actual con un estado pasado entonces por ejemplo aquí podemos usar diferentes diferentes este cláusulas para para poder ver cómo está la información entonces todo esto funciona con ANSI SQL pero para 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 cosas como Time Travel le añadimos aquí una extensión entonces por ejemplo aquí le estamos poniendo ¿sabes qué? muéstrame cómo estaba la tabla antes de correr este query ¿no? este fue el último query que corrimos que cargaba esta tabla y compáramelo a cómo está la información ahorita entonces si nosotros agarramos y corremos esto se pueden ver que antes de cargar el query había cero records y ahora hay 600 mil records ¿verdad? igual si si la información cambia esto pueden usar se puede usar también por segundos o minutos ¿no? entonces muchos de nuestros clientes esto sucede automático nosotros vamos guardando la historia de la información hasta 90 días de manera automática o sea ustedes no tienen que hacer absolutamente nada entonces conforme cambia la información si la información cambia cada segundo ustedes pueden usar por ejemplo esto offset y pueden comparar la información ahorita con como estaba hace 3 segundos hace una semana hace 30 días 40 días o basado en un query y lo interesante de esto es que muchos de nuestros clientes dejan de crear copias y cosas de ese tipo para hacer comparación de cambio de mes a mes o cambio de de un trimestre a otro o o cambio de semana a semana ya no necesitan duplicar información ya no necesitan mantener copias ¿no? igual sucede en automático nada que tengan que configurar ahora la siguiente parte es los crear clones sin copiar datos ¿no? si usted si nos vamos aquí a a este a account admin nos damos cuenta que tenemos aquí 14 gigas en esta en esta instancia si yo me voy aquí y digo ¿sabes qué? vamos a crear un clon de nuestra base de datos ventas entonces vamos a vamos a crear un ambiente de dev quiero copiar exactamente los mismos datos que tengo en producción los quiero copiar y voy a llamar esta base de datos dev entonces voy a agarrar voy a correr este este enunciado y sin tener que hacer nada más tenemos ahora aquí una nueva base de datos que se llama dev con el mismo volumen de sales y lo más importante no existe duplicación de información ¿qué es lo que quiere decir esto que ustedes ahora pueden crear ambientes de desarrollo adecuado con los mismos volúmenes de producción para que puedan desarrollar sus reportes puedan desarrollar sus sus dashboards con los mismos volúmenes de manera que cuando ustedes los migren a producción sepan que va a funcionar ¿no? ese es el típico evitar el típico problema que el dashboard se vea muy bonito cuando estabas usando un volumen chiquito de producción y al momento que lo paga un volumen chiquito en desarrollo al momento que lo pasa producción pues truena o no se ve bien porque el volumen era demasiado lo más importante es que esto hacer o crear un ambiente de desarrollo en una tecnología que se instala en sitio o de las tecnologías existentes en la nube normalmente significa comprar racks instalarlos y normalmente por el costo no es posible guardar los mismos volúmenes Hablando de protección continua de datos recuerden nosotros guardamos de manera automática la copia de la información o la historia de la información conforme se vaya modificando si se va cambiando por ETL o por algún query o si se borra etcétera de manera automática por 90 días guardamos ese historial que quiere decir que ustedes no tienen que hacer backups durante 90 días entonces déjenme les hago un ejemplo ¿verdad? si se fijan creamos se acuerdan que creamos un clon ¿verdad? creamos el sale there entonces vamos a usar ese clon y vamos a ver las tablas que tiene ese clon se fijan tiene varias tablas aquí y tenemos por ejemplo esta line item que tiene 600 millones de rows entonces vamos a agarrar y vamos a borrar esa tabla ¿no? y listo vamos otra vez a confirmar que se borró si se fijan ya no existe ya line item entonces si usted si esto sucediera en producción o inclusive en desarrollo en su tecnología actual lo que tendrían que hacer es ir por el backup agarrar y en la mayoría de los casos restaurar la base de datos completa ¿verdad? especialmente si es en producción esto para hay quienes les tomaría unas horas hay quienes podría tomar un día y aparte seguramente causaría muchos problemas pero en Snowflake por el tipo de arquitectura que es diferente para nosotros restaurar la tabla simplemente nomás le ponemos on drop le ponemos on drop y ahora simplemente ya hacemos un query contra la tabla y la tabla pues ya ya está ahí ¿no? entonces digo estamos regresando solo los primeros 100 records pero simple y sencillo ¿verdad? ahora este concepto se aplica hasta la base de datos ¿verdad? entonces vamos vamos a borrar la base de datos completa vámonos ya borramos la base de datos vamos a mostrar nuestra base de datos para confirmar que no hay nada más existe sales y sales Australia y los diferentes países pero ya no hay sales there vamos a restaurar la base de datos completa y en segundos está la base de datos de regreso o sea es sencillito es un demo que toma 5 segundos pero no se les olvide lo que esto representa en las tecnologías actuales horas algunos días y lo más importante una alteración al trabajo al día a día de los analistas de los diferentes procesos el impacto desde el punto de vista de negocio puede ser gigante si no se puede recuperar un error de producción de manera rápida aquí algún problema se puede restaurar y aquí estamos hablando de borrar una base de datos completa o una tabla ¿verdad? normalmente los errores que se ven en producción van a ser cosas como un ETL que funcionó mal o un query que modificó lo que no debía modificar y lo que ustedes pueden hacer es si se acuerdan pueden combinar time travel que usamos el offset y se puede decir ¿sabes qué? créame la tabla basada en cómo está la información hace 20 minutos porque sé que hace 20 minutos la información estaba bien y listo creas la nueva tabla borras la otra y ya no la renombras esta y se acabó recuperaste tu información o sabes que tu query el query ID sabes que ese query fue el que causó problemas y ya no simplemente dices ¿sabes qué? créame una nueva tabla a cómo estaba la información antes borra la de producción y ya renombras esta y se acabó operación que te toma unos segundos si es una tabla gigante te tomará unos minutos pero tienen la capacidad de recuperarse de restaurar en segundos sin tener que ir por backups sin tener que restaurar sin tener que hacer todo ese proceso y igual sucede de manera automática ahora hablábamos de cambiar los recursos cambiarle el tamaño al warehouse se acuerdan yo vine aquí y le piqué configurar pero en Snowflake todo puede ser con SQL entonces expandimos todo es SQL pero todo lo que es cosas específicas de Snowflake creamos una expansión al lenguaje para crear el poquito de administración que hay si yo quiero cambiar el tamaño del warehouse ¿sabes qué? quiero asignarle más recursos de cómputo simplemente corro este statement y listo ¿no? ¿por qué es importante esto? porque a lo mejor ustedes tienen un proceso de TL que antes de que suceda quieren que se incremente el tamaño de manera automática de los recursos de cómputo pues simplemente le añaden este tipo de enunciado y al momento de acabar pues simplemente le cambian el tamaño y lo ponen como y listo ¿no? entonces pueden jugar ustedes con el el tamaño del recurso de cómputo por medio de SQL ya sea que cuando alguien entra por medio de ciertas herramientas o cuando alguien entra por medio de ETL y puede tener pues cientos de estos warehouses ¿no? tenemos clientes que tienen uno para cierto grupo de usuarios de MicroStrategy cierto grupo de usuarios en Tableau de cierto grupo de usuarios de reportes financieros o en Power BI etcétera ¿no? ustedes pueden crear uno diez cien quinientos los recursos de cómputo que ustedes quieran entonces bueno vamos a hablar un poquito de datos semistructurados y en datos semistructurados vamos a usar esta base de datos tenemos una base de datos con información de Twitter entonces vamos a usar esa base de datos y si se fijan la manera en que nosotros manejamos tenemos adentro una tabla que se llama tweets y esta tabla tiene dos columnas un timestamp pero lo más importante tiene una columna que se llama Variant y Variant es un tipo de datos en específico que Snowflake creó para guardar los datos semistructurados entonces aquí en este tipo de datos es lo que nos permite crear esa compresión columnar a los datos semistructurados para poderlos analizar de manera rapidísima y lo más importante poder usar SQL para analizar este tipo de datos entonces vamos a hacer esto vamos a seleccionar algunos datos de esta tabla y si se fijan nuestra columna se llama tweets que es de tipo varias entonces aquí simplemente estamos diciendo ¿sabes qué? seleccioname de la tabla tweets last day de la columna tweet y aquí es donde viene lo diferente nosotros expandimos el lenguaje de SQL para que ustedes puedan navegar el documento semistructurado entonces por ejemplo este documento semistructurado tiene una parte que se tiene un nivel que se llama entity y luego tiene un nivel que se llama hashtag y este nivel es un arreglo entonces estamos agarrando el primer el primer nivel y dentro de ese primer nivel estamos agarrando el valor texto entonces vamos a hacer query y vamos a correr se está agarrando todos los diferentes tweets que hay está transversando los diferentes documentos y al final de cuentas nos está trayendo el al nivel que le expresamos en el datos estructurado cada tweet es un documento gigante de cada tweet entonces estamos agarrando empezando desde este nivel pero si se fijan no tuvimos que hacer transformación de datos no tuvimos que hacer ETL simplemente estamos guardando los tweets como bien y podemos hacer query y lo más importante es que ahora ustedes pueden juntar datos semistructurados en este caso vamos a usar la tabla que se llama nation y la vamos a juntar con la tabla tweet aquí están aquí están los vamos a juntar en el en country en país y vamos a filtrarlo donde sea el país sea similar a a Japón entonces vamos a correr este query entonces se está haciendo query de todos los tweets vamos a ver esta base de datos aquí y y vamos a correr este entonces lo que se está haciendo es estamos yendo por todos los todos los tweets estamos haciendo join con la tabla nación y lo estamos filtrando por Japón entonces esta columna viene de datos estructurados todo el demás es de semistructurados y si se fijan lo estamos convirtiendo en columnas ¿no? por ejemplo este los diferentes hashtags que se están usando pues aquí estamos usando diferentes hashtags estamos transversando el documento jason ¿no? y simplemente le estamos llamando hashtag uno hashtag dos etcétera entonces bien sencillo manejar datos sin estructurados bien sencillo hacer juntarlos con los datos estructurados y lo más importante es que muchos de nuestros clientes empiezan a dejar de lado las tecnologías que tienen específico para datos sin estructurados porque para ellos poderlos usar tienen que hacer un proceso de TL y de sintrado etcétera etcétera para poderlos usar junto con los estructurados y al momento que se dan cuenta que Snowflake puede mantener los dos entonces empiezan a apagar esos clusters de Hadoop o otro tipo de tecnología entonces en fin son demos cortitos rápidos sencillitos y simplemente les quise enseñar las cosas que normalmente no van a ver en otra plataforma entonces para estamos cortitos de tiempo entonces no más simplicidad la configuración de la intensidad vimos time travel clonamos datos sin copiarlos restauramos tablas y bases de datos que borramos y hicimos query de datos sin estructurados y ahorita pues ya se nos acabó un poquito el tiempo entonces ya no tenemos tiempo de mostrar cómo funciona la conexión ahí con Tableau Power BI etcétera pero vamos a abrirlo a preguntas Excelente Hugo muchísimas gracias como ustedes pueden ver Snowflake tiene una facilidad de uso única y eso es algo que puede aportar mucho valor para sus actividades y sus gestiones analíticas así que como dice Hugo vamos a abrir por un par de consultas aquí dice G Terán muchísimas gracias G por todas esas buenas consultas pregunta ¿cuáles son las medidas de seguridad? Desde el punto de vista de medidas de seguridad hay diferentes ángulos uno es desde el punto de vista de de infraestructura toda la información en Snowflake está está encriptada está encriptada en tránsito y está encriptada al momento que se almacena simplemente no la única manera en que tú puedes ver la información en el momento que ya está en Snowflake es por medio de de SQL la información está microparticionada en un formato especial para Snowflake encriptada está usando AS256 y en tránsito y al momento de almacenarse y estamos usando rotación de llaves a nivel base de datos a nivel tabla y también a nivel partición la rotación de llaves de encripción sucede cada 200 megabytes también cada cierto número de tablas y de manera anual para toda la para toda la la información estas son cosas que también se pueden configurar desde el punto de vista de de acceso usuario obviamente existe existe la creación de usuarios la creación de roles existen privilegios de acceso de tablas de acceso a bases de datos todo lo que ustedes pues esperarían desde el punto de vista administrativo de roles y seguridad buenísimo gracias Hugo Juan Emanuel preguntó hace rato ¿qué stack de desarrollo puede emplear? ¿no? Python R Hadoop Spark ¿podemos tratar eso un poco? claro que sí Snowflake Snowflake al final de cuentas se puede utilizar con cualquier herramienta que utiliza ODBC y JDBC hay herramientas que ya tienen conectores optimizados para nosotros quiere decir que ya entienden cómo funciona Snowflake y mandan SQL que está optimizado para nosotros y hacen pushdown pero si no existe esa integración pueden usar el driver de ODBC genérico entonces ODBC JDBC también tenemos librerías de Python entonces pueden integrar Snowflake con Python también tenemos integración con R utilizamos Dplyr para R y es interesante porque mucho del procesamiento de R usamos pushdown entonces R el servidor de R manda mucho todo el procesamiento posible lo manda hacia Snowflake en vez de traerse todos los datos hacia R existe un conector para Spark también entonces pueden hacer utilizar Snowflake como una fuente de datos para Spark y también existe un conector para para Node.js entonces déjenme comparto mi información al final todos estos si ustedes prueban Snowflake lo hacemos todo muy sencillo aquí donde viene en ayuda si ustedes le pican aquí help y le ponen download aquí vienen todos los diferentes conectores está el cliente de comando que pueden usar Snowflake desde el command line y esto es buenísimo para cuando quieran hacer ustedes shell scripts que quieren correr o calendarizar algún tipo de ejecución o añadir algún tipo de script aquí pueden usar SnowSQL el driver ODBC JDBC hablamos de Python Node.js SparkConnector y R está en GitHub como parte de de DeFlyer ¿verdad? es fácil y sencillo fantástico gracias Hugo una última consulta antes de desconectarnos muchísimas gracias por los que han llegado al final con nosotros y por también seguir con nosotros a través de las problemáticas de conexión y de audio Alejandro Sánchez pregunta si se puede instalar en una nube privada cuál sería el esquema de requerimientos Alejandro si Snowflake está disponible en nube privada es algo que nosotros configuramos lo llamamos Virtual Private Snowflake lo reservamos para los clientes con perfil sensible financieros y lo demás y podemos platicar sobre los detalles de este esquema por lo general la gran mayoría de nuestros clientes hablando 95-98% de ellos opten para una nube pública en Amazon Web Services o Azure y pronto tendremos ya disponible Google así que este es algo que podemos platicar para ciertos casos de uso lleve su costo de configuración y lo demás es algo que nosotros administramos por el cliente pero sigue siendo el mismo Snowflake simplemente montado en un nube que sea apartada desde las públicas ¿no?